Gracias a la beca pude comprarme mi primer teléfono. Yo no tenía TikTok, Instagram tampoco. ¿Por qué no hablabas? Porque dije, voy a mostrar a través de mis videos con hechos y no con palabras. Nadie compartía esa realidad, ¿me entiendes? Por eso dije, puedo ser una de las primeras. ¿Alguna marca crees que se ha aprovechado en su momento? Me dieron 20 soles por un video de una marca más o menos conocida. No tengo agua ni desagüe. Gracias a las redes ya no tengo ese sufrimiento de la manguera y de cargar los bidones de agua. Algunos piensan, vivo en ese lugar por la beca. Este podcast llega gracias a Samsung Galaxy AI está aquí. Chapa Cambio. Cambia dólares al mejor precio del mercado, simple, rápido y seguro. Lleva tu juego a otro nivel con el monitor Odyssey OLED G9 de Samsung. Asus. Para aquellos que se atreven. Antonio, ¿tú crees que de toda esta gente maravillosa que nos ve le hemos sacado una risa alguna vez? Quisiera que sí. ¿Tú crees que los hemos inspirado alguna vez? ¿Han aprendido algo con nosotros? Ojalá que sí. Bueno, si es así o si no también, ayúdanos votando en los premios luces en la categoría de Mejor Programa Digital de Entretenimiento. Solo es un voto, es súper fácil, es gratis. Solo tienes que entrar al link acá en la descripción. Bajar, bajar, bajar. Puedes no votar a lo demás solo por nosotros y si no, haz tu votación normal, vas a lo contenido digital y ahí en la categoría NG Slash nos dicen gamers. Ojo, y eso nos ayuda a llegar más gente, a ser más conocidos un poquito y que este podcast siga compartiendo ese mensaje. Esta comunidad siga creciendo y podamos seguir siendo más. Hoy. Se vienen cositas pronto. Hoy estamos con una de las creadoras de contenido más inspiradoras. A través de su video nos muestra su día a día, motivándonos a cada día a ser mejores. ¿Cómo estás, Lisette? Ay, hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y feliz de poder estar aquí. A ti por venir. En verdad, estuvimos bastante tiempo atrás buscando un momento y de hecho me contaste que te hemos agarrado de vacaciones, ¿no? Sí, justo a la próxima semana ya comienzo mis clases ya. ¿A qué ciclo pasas? Al séptimo. Ah, ya, no te falta. ¿Cuántos son? ¿Diez? Sí, diez, diez. No te falta mucho. Estoy ahí, ya. Dice, queríamos empezar por algo que obviamente todos los que te siguen ya lo saben, pero ¿qué te motivó a hacer videos desde tu cerro, como tú le dices? No, sí, sí. Bueno, me motivó en líneas generales pues compartir una realidad distinta, ¿no? Una realidad que tal vez en ese momento no lo publicaba mucho, que era tipo en el 2021, a finales ya, donde decidí compartir mis videos y pegó bastante. Pues a la gente le gustó mucho y eso me motivó mucho a seguir compartiéndolo y por la gran acogida, ¿no? Sí, porque uno, creo que al inicio lo que más te sorprende de tu contenido cuando lo ves así es justamente lo directo y cómo muestra una cara. Porque, a ver, la mayoría de personas yo siento que, y te lo digo así, ¿ah? Este, cuando yo hago una historia en mi casa, este, Lili agarra a mí y dice, amor, ¿cómo vas a hacer una historia ahí? Eso está desordenado. Uy, me pasa lo mismo. Porque yo y mi esposa somos bien desordenados con la ropa. Yo traigo un montículo. Claro, y yo le digo, amor, Dios mío, todo el mundo de los creadores siempre hacen cosas en su casa. Todas las casas del mundo no están siempre ordenadas. No sé, ¿ah? Hay muchos que sí, es como que tú ves la historia y estás todo limpiecito, parece que no viven ahí. Entonces, en tu caso, creo que justamente mostrar tu realidad del día a día, que es tu casa. O sea, que no, digo en el cerro, gente, porque en verdad, así se refiere Lisseta. No, sí, es mi cerro, es mi cerro. Es tu cerro, claro. Y más, yo siento que hasta le dices, cuando lo dices en tus videos, es como, es con cariño. O sea, ha sido parte de tu vida. No sé, ¿has vivido ahí siempre? Sí, desde siempre. O sea, mi mamá, mis padres son inmigrantes, son de Ayacucho. Entonces, llegaron a un asentamiento humano donde era peor, o sea, de lo que está ahora. Y pues nada, desde Bebita, qué sé, meses estoy ahí. Sí. Algunos piensan también, justamente a raíz de eso, de que vivo en ese lugar por la beca, la beca que tengo, que es Beca 18, que me permite estudiar. Algunos en los comentarios me dicen eso, ¿no? Estudias ahí para tener la beca y cosas así. Ojo, yo este gran... Ah, que como para pedir la beca te has ido a vivir ahí. Ajá, algo así piensas. Ojo, hay la gran leyenda urbana. Yo no sé si, déjenme en los comentarios acá, si alguien le aplicó a mí o a su barrio, pero yo cuando era joven, sí había esa leyenda urbana. ¿La cotización de las universidades? De amigos que se mudaban, pues, un mes a una casa más humilde. Ya. Porque va una asesora a ver su vida, pues, ¿no? Ah, ok. Para que te den la beca. Yo tengo un amigo, ¿no? Ah, sí. Que en la católica te van a tu jato y te evalúan para cobrarte. Y mi causa desapareció. Toda cosa cara que había en su casa. Eso sí. Y lo bajaron, ¿no? Eso sí. Eso creo que es normal. No, señor, no tenemos tele. Tu tele plasma, les condes, pones un CRT, ¿no? No, pero el plan de contratar un camión de mudanza, sacar todo de su jato, vengan y volver a ponerlo, man. Ah, o sea, bueno, es que creo que tú también con el tiempo has tenido diversos comentarios y imagino que parte de esos comentarios es lo que me dices, ¿no? Sí, sí. Por eso lo menciono, porque algunos piensan eso, pero no. Yo desde que nací vivo ahí. ¿Ahí estás viva? Sí, ahí tengo. No, pero me da risa porque en tus videos, o sea, hay videos que tú literal has grabado despertando de tu cama y hasta se te ve con la cara de sonámula que recién te está levantando cuando estás teniendo tu cama, haciendo tus cosas. O sea, yo no creo que alguien vaya, pues, a dormir ahí por un día para hacer un video. Sería muy extremo, ¿no? Ahora, tener una jato allá solo para hacer videos. Claro. Para decirle a hacer a qué digo. Vivo ahí un día, ese día es full producción. Y ahí me vas a Nicidro. Claro. Y ahí se mueve a su casa, ahí al costado de Jorge Luna. Bueno, hay gente que cree esas cosas, ¿no? Es lo triste. Gente, no son palanóicos. ¿Qué te dijo tu familia o amigos con tus primeros videos? ¿Qué opinabas? Ah, nada, nada. Creo que al comienzo sí tenía ese temor cuando compartía mis videos. Pucha, ¿qué van a decir mis primos, mis amigas del colegio? Mis tíos, mis vecinos, ¿no? De costado. ¿Cuándo empezaste, estás en el colegio todavía? No, no. Yo comencé en el 2021 justamente cuando tuve la beca. Porque gracias a la beca pude comprarme mi primer teléfono. Yo no tenía, no sabía que era TikTok, Instagram tampoco. Facebook a las justas, ¿no? Facebook, el colegio. Entonces, ya pues a raíz de que tuve el primer celular, ahí es donde vi las redes y por eso decidí compartirlo, ¿no? Sí había ese temor, pero nada, actualmente mis papás me apoyan y las personas que me ven haciendo videos ya están acostumbrados también, ¿no? ¿Qué? Pero entonces, o sea, te compraste tu celular y alguien te dijo, bájate TikTok o bájate tal. No, no. No, solo vi que, como tenía Facebook, ahí entré a ver más o menos que estaba en tendencia, ¿no? Y decían, no se descargue en TikTok porque cosas así, ¿no? El que se descarga en TikTok en ese momento decían, es como Facebook, o sea, por los videos, Es una pérdida. Ajá, algo así. Y ya, y te bajaste TikTok y empezaste a usarlo. Ajá, empecé a usarlo, empecé a consumir y ahí vi los distintos bailes que había, algunas mamás o jóvenes que compartían sus rutinas, ¿no? Ajá. Entonces, ya pues a raíz de que yo puedo hacer eso. Yo quiero hacer eso, puedo hacer eso. Y tú seguías a alguien en ese momento en particular que te gustaba, que tú digas, oye, esta persona como que me gustó, me inspiró, o lo tenías tú a alguien como referencia. No, nadie. Nadie. Nadie, nadie. Ni en YouTube, ni en TikTok, ni en Facebook, nadie. Nadie, porque nadie compartía esa realidad, ¿me entiendes? Por eso dije, puedo ser una de las primeras, ¿no? Tal vez. Ok, sí tuviste esa visión de ser una de las primeras de compartir tu realidad. Y me lo queda porque sí tienes, o sea, viendo tu contenido, sí tienes ciertas habilidades de edición. ¿Dónde has aprendido eso? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? O sea, porque claro, mucha gente graba su rutina, pero no corta. O sea, es un plano continuo, se podría decir, porque no paras. Pero tú sí tienes un montón de cortes, tienes cambios, se nota el cambio de movimiento de cámara y esas cosas, que son cositas un poquito más avanzadas. No, sí, sí. Mi hermanito me enseñó, mi hermanito, que está más en redes, me enseñó a editar en una aplicación que se llamaba InShot. Ok. Luego ya, luego yo aprendí en InShot y pasé a CapCut, ¿no? Que ahora es mucho más fácil poder editar ahí. Esas aplicaciones ayudan un montón si quieren. CapCut es maravilloso para editar. Sí. Es gratis. En celular. Bueno, empecé también. No es pésima, pero hay mejores, obviamente, pero son de pago, ¿no? Sí. De las gratis creo que sí es bastante útil. Ah, bueno, de las gratis. De las gratis es bastante bueno. Es recomendado si quieren editar videos. Es rápido, sencillo, todo, en verdad. Bacán, ok. Oye, pero y las personas cuando, o sea, a ver, yo no sé qué tan normal, porque creo que, por ejemplo, ¿no? Por acá, por Miraflores, San Isidro. Es muy normal ver a alguien, pues, con su celular, este, grabando, pues, ¿no? Su día a día. Sí, yo varias veces veo a gente grabando historias en la calle, ¿verdad? Más, este, ahorita que vivo aquí en Magdalena, frente a mi parque, ahí hay gente que hace sus videos de ejercicio. Sí, sí. Ah, ya, que baila. Y pone su tripo y toda la vaina. Ah, maña. Pero, por ejemplo, en tu caso, yo no sé qué tan común era en tu cerro ver a alguien. O sea, a ver, yo he vivido, por ejemplo, en un sitio medio maleado en San Martín, y yo nunca, o sea, yo bajaba del carro y nunca sacaba mi celular hasta allá en la puerta de mi casa, mano. ¿Y vas así? No, sí, en la calle no saco mi celular. Ah, ok. No puedo grabar. O sea, tú llegabas hasta ahí a tu escalera, nomás ahí abajito, y ahí ya. Yo creo que en mi barrio, normal, ¿ah? Normal, porque mis vecinos me conocen, mi barrio me respalda, ya sabes. Simeo no mata simio. Simeo no mata simio. De esa parte, sí, normal. Pero tu barrio, ¿qué es como tu cuadra? Claro, con cuadra me refiero a mi cerro, ¿no? O sea, todo. Es que es esa parte, es esa manzana del cerro. Esa manzana, ok, ok. Pero ¿de cuántas casas estás hablando? Claro, por eso. ¿Cuánta gente es? No sé cómo explicarlo, pero, o sea, desde la pista, desde donde me deja el carro, toda la parte de arriba me conoce. No me conoce, no me conoce. Ah, ok, ok. O sea, en las avenidas, ahí sí no saco mi teléfono. No, porque es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Ok. Gente, nos encantaría poner acá la promoción de que hemos hablado así para la platica. Pero no queremos quitarte parte de esta bella conversación. Queremos sacar todo. Pero, por favor, si te gusta lo que hacemos, quieres apoyarnos. Haz tu premio. Abajo le hacen el botoncito. Únete. Hay un montón de planes. Apoya, Pechón. Si no, vamos a seguir cortando nomás. Si no, pues, vamos a ir cortando. Caballero. ¿Nunca tuviste algún altercado con tu celular, te lo robaron? Ah, la última vez que sufrí un robo fue en San Miguel, cuando llevé mi, cuando llevé, llevé un curso en San Miguel, UPC San Miguel. Ah, ok. Ajá. Y, pues, este, por la Plaza San Miguel, creo que se llama, ¿no? Ahí estaba yendo a grabar, este, una acción para replay, una acción para replay. Y justo ahí me hicieron una jugada de una señora que quería que le ayude y yo, Sana, le ayudé a ella. ¿Puedes contar, por favor? Para que la gente sepa y no le pasa lo mismo. Yo ya contaba de San Miguel también que a mí me hicieron una jugada así también y me robaron mi billetera. ¿Ah, sí? ¿Tu billetera? Para Pocofloro, algún día la contaré. Ok. Las notas de robo se vienen, se vienen. Dice, por favor, puedes contarme con detalle que, o sea, tú estabas caminando en Plaza San Miguel. ¿Qué pasó? Este, estaba yendo a Plaza San Miguel y a una señora se le caen accidentalmente varias monedas. ¿A tu lado? A mi lado. Ajá, estaba pasando ahí. Defíneme varias. Es un plan, ¡fuah! No, no, no. O sea, como que, un sencillo, ¿no? En tu monedero, como que estás poniéndolo y casualmente se te caen, ¿no? Se ven como diez monedas, algo así, ¿no? Ok. Diez céntimos, un sol, cinco soles y así. Entonces, la señora, pues, hijita, por favor, ayúdame, ¿no? Mira, mis monedas, no tengo más, algo así, ¿no? Entonces, yo de sana, pues, le ayudé, me agaché, me agaché, pues, y ahí estaba mi teléfono, ¿no? Entonces. ¿Lo tenías en el bolsillo adelante o de atrás el teléfono? En el bolsillo de acá, de adelante. Adelante. Entonces, este, no sé, supongo que agachándome ahí me habrá hecho una jugada, ¿no? Y gracias y ya. No sé, ¿en qué momento pasó? Yo pensé que otro hombre. Yo también pensé que alguien te habría rozado por ahí. No, no, la señora mismo, así. Porque era, yo qué iba a pensar, pues, ¿no? Después caminé, yo ayudando a la señora, ¿no? Dije, ya, llego a Ripley, voy a sacar mi celular para grabar. Y ya no estaba mi celular. En este momento entré en pánico. Esa de la vieja es la primera vez que la sé. A ver, yo sé esa. ¿Y qué cagas justo cuando necesita el celular? Es lo lo peor de todo. Es como que ya, ahora. Oye, claro. Tú ibas a grabar encima con una. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Fui a la casa de Jorge, de Jorge Ramírez, que por ahí estaba cerca. Claro, vivió por ahí. Ajá. Te presto uno. Le dije, por favor, ayúdame, no sé qué hacer. Pero si no fuera por él, yo no sé, que hubiera hecho también. Claro, claro. Qué bueno que al menos estaba cerca Jorge, ¿no? Creo que Jorge vivió por Magdalena, creo, pues, por acá. Entonces, por ahí lo podía ubicar. Sí, fui de frente con él. Ojo ese conocimiento público. Él ha hecho videos desde su ventana viendo el mar, ¿ah? Por favor. No iba a decir que tengo que lo boxeo ahí. No, bien edificio con seguridad. Claro. Y también, por ejemplo, las personas que después salían en tus videos. Porque, por ejemplo, tú has grabado videos con tu mamá, has grabado a tu papá, a tu hermano, personas en tu universidad. O sea, cuando los grababas, ¿también no te decían nada? ¿Tuviste alguna reacción? A mi familia, sí, normal. Saben que grabo videos y están de acuerdo con salir. En la universidad, sí, un poco. Una vez me tomé una foto grupal de terminar el ciclo y lo publiqué en mi Instagram, pues, ¿no? En una historia, en una historia. Y uno de los compañeros me dijo, por favor, borra esa foto. No quiero que aparezca mi cara y así. Entonces, desde ese día tengo mucho cuidado en compartir cosas en la universidad, ¿no? Porque igual se respeta, ¿no? Si no quieres salir en las redes, ¿no? Ah, qué curioso. Sí. Me sorprende eso. Siendo de tu generación que ya no quieres salir en redes, ¿no? O sea, imagen te comporta influencer. Como que, ah, genial. No sé, pero tengo. Supongo que hay gente todavía que es reservada con eso. Sí, sí, supongo que es. Entonces, este, algunos piensan que no tengo amigos por eso, porque no comparto mucho con... ¿Y los de seguridad así de la universidad nunca te han fregado por grabar ni nada? No, no, no. Son buena onda todos. Lo de la mía como... ¿Qué es que Henry Spencer ya sufrió con eso? No, la mía como, joder, no te dejan hacer nada si no eres de, o sea, de audiovisual, o sea, estás haciendo un trabajo. Otra cosa que querías saber y que dijiste hace rato, como que tú con tu contenido querías dar esa perspectiva diferente, ¿no? Y compartir algo diferente. Pero más allá de compartir algo diferente, cuando yo he visto tu contenido ya hace tiempo, no solo es diferente, sino que es muy personal a veces tus videos, son las cosas que cuentas. Entonces, yo digo, si de por sí, para una persona X, ya es complicado grabar en su realidad, en su casa, donde sea que esta sea, más allá de donde sea. O sea, ya compartir cosas personales tan abiertamente en redes, ¿nunca eso tampoco te trajo una crítica por tu familia, por alguien cercano? No, no. Se podría decir que una vez sí mi papá me preguntó si estaba segura de poder compartir tanto y algo así. Pero creo que no tiene nada de malo, no es tanto tampoco. Para mí. Sí, sí, sí. Ojo, no. Yo no digo que tenga nada de malo porque al final yo creo que este tipo de cosas personales que a alguien le puede pasar, ya sea un problema o ya sea hasta una buena noticia. Porque una buena noticia o lo bueno que te pasa también es personal. O sea, ¿me entiendes? Hay muchas cosas personales. No necesariamente son cosas negativas. Claro, claro. Son cosas buenas que tú decís compartirlas y ponerlas ahí a la crítica del ojo público. Porque yo no sé si te habrá pasado, ¿verdad? Pero yo a veces, muy inocentemente, yo he hecho un video así chiquito de algo muy bonito para mí y de repente hay un comentario que yo digo, ¿qué chucha le importa a ese? ¿Y este man qué bueno? Claro, siempre hay uno que viene y te estira a cara. Siempre hay un loquito en revés que es como que, no sé, ¿no? Te acordaste mal en su camino. Entonces, por eso me llama la atención de, más allá de ser, digamos, tu contenido así real, crudo, ya compartir ese lado personal, ¿por qué ha venido? No, nada, fluyó. Fluyó, dije, ajá, dije, voy a compartir todo y todo será, pues, ¿no? Atento a las consecuencias, ya sean buenas o malas. Pero de alguna u otra forma, tal vez, como dices, mostrar algo tan personal ha hecho que varias personas se identifiquen así de cerca, ¿no? Y me muestren sus mensajes de apoyo a través de las redes, en los comentarios de mis videos y así. Porque sí vimos que tienes un montón de comentarios bien bonitos también. No, sí, sí. Soy muy agradecida por las personas que me apoyan. Que son mucho más que los que me critican también. Oye, ¿y cuánto tiempo te tomó hablar a cámara? Porque así, viendo un poco tu contenido antiguo, como que ponés música y no olvidabas. Que de hecho, como te digo, desde el comienzo, para mí estaba bastante bien. O sea, ahora más que me cuentas que era tu primer celular, la primera vez que editabas. Ojo, desde el inicio editabas muy bien, ¿ah? Sí. A menos que hayas hecho eso de borrar los más antiguos todavía. Claro, has borrado los más antiguos. Acá haces eso, ¿no? No, no. Esos son tus primeros videos. No, no, sí que lo hemos hecho. No, 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 no. Te creemos, te creemos. Te hemos sentido. Lo importante es eso. Es que para mí, desde el comienzo, igual estabas haciendo un contenido bien chévere, bien interesante. Sí, mi hermano me enseñó. Así que, bueno. Nos daba curiosidad por qué no hablabas. Ah, ya. Porque dije, voy a mostrar a través de mis videos con hechos y no con palabras, más que nada. Entonces, por esa parte dije, demostrando, haciendo, voy a hacer contenido, dije. Por eso. Hasta ahora trato de mantener eso, pero ahora ya me gusta más hablar, poder tener esa cercanía con el público, que conecta más, creo yo, cuando te diriges a la cámara. Obviamente cuesta hablar a la cámara, pero luego uno se acostumbra, ¿no? Me hizo acordar al inicio, que sí, justamente con los hechos me gusta, porque siempre usabas el texto para apoyarte o dar contexto de qué era ese día o qué era lo que estabas haciendo. La hora. Es muy curioso usar eso. Me hizo acordar, obviamente, salvando distancias, pero un poco lo que hace Kaby Blain, o cuando decía Kaby Blain su... Ah, ok. Que es que una, ¿cómo dicen? Como una acción habla más que mil palabras. Eso es lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Como que tú querías contar algo a través de acciones, no tanto de lo que decías. Creo que hay una mística. Sí, ojo, audiovisualmente es bien difícil. Sí. Pero por eso creo que al verlo, creo que hay una mística o hay un atractivo en contenido que no tiene sonido, o sea, con voz, sino que solo ves lo que pasa. Claro, tú plantearle ahorita a cualquier persona, oye, cuéntame tu día o tu mañana haciendo un video de un minuto sin hablar. Claro. O sea, no es fácil. Tú lo has hecho, no sé cuánto tiempo, pero, o sea, de hecho, yo, como te digo, te sigo desde hace tiempo, pero hoy día, antes de la entrevista, dijimos, oye, vamos a retroceder así un montón. Y me puse a hacer tu día y ahí me percaté esto, porque yo sí, desde que te vi, te vi hablando. Entonces nos sorprendía que al inicio no hablabas. Y fue como, ok, esto es como otro scope, ¿no? Y encima no hablabas y compartías cosas muy personales. Entonces, para mí es como una ventana muy diferente hacia la vida de alguien y, sobre todo, que tiene una vida tan diferente a lo que la mayoría está acostumbrado a ver en redes sociales, ¿no? Porque en redes sociales hoy por hoy yo creo que está más lleno de gente compartiendo su fin de semana. La vida perfecta, ¿no? Claro, la vida chévere, la vida linda. Relaciones perfectas, felices. Sí, obvio, obvio. Nunca hay pelea, nada. Por eso te digo, casas ordenadas, pulcras, blancas. Siempre son blancas. Todo es blanco. ¿Por qué? ¿La pared también? Todo pared, mueble, todo blanco. ¿Para qué? Una huella y una mano, ¿no? No es realista. Oye, ¿y cómo sentiste, cómo lo viste cuando ya saliste en tele y en el periódico? Ah, cuando salí la primera vez en la tele y en el periódico, me sentí bastante observada en primer lugar y también impactada de que se hayan fijado en mí para poder ir hasta mi casa, entrevistarme, subir las escaleras. Cada testimonio de alguien subiendo las escaleras era diferente, ¿no? Algunos me decían, ah, Zuliz, ¿cuánto te demoras en subir todo esto? Ah, llegan súper agitados. Ya estaba a veces lista ya con mi botella de agua para invitarle porque sabía que, de verdad, cada comentario... ¿Cuántos escaleras son hasta tu casa? No sé cómo explicarlo. Son de tres tandas. O sea, desde la avenida, una subida, una subida y otra subida. ¿Dos pisos, tres pisos? Ajá, tres pisos, algo así. Tres pisos, más o menos, es cada tanda de escaleras. ¿Cómo subir tres pisos de una casa o de un edificio? No, como subir nueve pisos. Dice que son tres tandas. Ah, ok, ya entendí. Ah, ok, son... Nueve, pues, nueve pisos. Ah, ya, todos nueve pisos. Claro, claro, todos nueve pisos, más o menos. Ok. Aproximadamente. Es un trayectito empinado. Sí, sí, por esa parte me causaba gracia cada vez que venían y decían eso y decían eso. Pero de todas formas disfruté, disfruté bastante que me puedan entrevistar y fijarse en mí, ¿no? ¿Y sentiste un impacto? Porque muchos hablan de que acá la tele todavía impacta y eso. ¿Pero sentiste un impacto en tus redes? ¿O como que creciste más por haber salido en tele o...? No, no, la verdad. Aparte que, bueno, actualmente yo no tengo tele. Desde que se me logró mi tele no me volví a comprar otra tele, así que no estaba muy alta. Incluso no vi mi propia entrevista. Ah, mira. Entonces, que salió, no sé en qué canal, en el 2 y en el 4, creo. Pero sí vi el detrás de, vi cómo lo trabajaron y así. No vi la entrevista total, pero sí varios me etiquetaron y estuvieron comentarios en mis videos de TikTok. Y eso, nada más. ¿Y si percibiste que la gente de tu barrio de repente la vio? Ah, no, sí. Lo pasaron por el chat del grupo de la comunidad de mi asentamiento humano y nada. ¿Tienes un chat grupal? No, no, o sea, los vecinos tienen. O sea, los vecinos, los moradores. No, no, pero tú estás ahí, obviamente. No, mis papás están. Ah, tus papás. ¿Tú papás te contaron? Ajá, mis papás me contaron. Igual me sorprende, o sea, yo nunca he tenido un, o sea, creo que más acostumbrados están a chat de un edificio, ¿no? Claro. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es básicamente lo mismo, pero me imagino que es para organizarse en ciertas cosas. Claro, los domingos pues hacemos esas reuniones dominicales para mejorar las escaleras, limpiar las, a veces que se caen las tierras, ¿no? Entonces, convocan a la reunión y el que falta pues cae su multa, ¿no? Entonces, siempre tienen que estar allá. ¿Y cuál es la multa? ¿Plata? Sí. ¿Cuánto? 50 soles, si es que no vas. Pero de esa manera no faltan, porque siempre faltan manos para poder limpiar las calles. Ah, la reunión es básicamente limpiar y ordenar. Limpiar, cargar el desmonte, para que nadie se caiga, pues, ¿no? Y eso. Limpiar las escaleras. Es curioso que tengan esa organización y creo que es algo de lo primero que se puede ver en tus videos de cómo tienen que estar organizados para el tema, lo básico que es el agua, por ejemplo. Que justo en uno de tus videos se ve cómo tú vas, llevas la manguera y la sacas. Creo que ahora ya no tienes el sufrimiento de la manguera, ¿no? No, sí. Pero en tus primeros videos. Gracias a las redes ya no tengo ese sufrimiento de la manguera y de cargar los bidones de agua, ¿no? Cuenta un poco cómo es eso. O sea, al inicio, o cómo era antes. Al inicio, ustedes tenían como una red de tubos que va a diferentes casas y cada uno tiene como un horario para conectar su manguera. ¿Cómo es esto? Ah, ya no. Sí, tenemos como que un caño general para los 60 vecinos que somos, solo un caño. Entonces, cada casa tiene su manguera y nos turnamos. A mí me tocaba los días, a mi manzana, a mi lote, le tocaba los días miércoles y sábado. Entonces, los miércoles y sábado yo iba hasta ese lugar donde estaba el caño, colocaba en manguera y los llenaba en mis tachos, en mis tachos hasta que se llene y así, hasta que se acabe el agua nuevamente. Que generalmente, pues, me duraba dos, tres días y nuevamente tenía que llenar. O sea, tienes que llenar agua para dos, tres días y tratar de mantenerla limpia y todo. Ajá, mantener limpia y si se acaba otra vez, hacer la misma cosa, ¿no? Ah, pero ¿y si se te acaba el agua antes por X cosas? Ah, no, no quiere. No, porque los otros vecinos también tienen que jalar, entonces. Claro, claro. No. Te tienes que aguantar a la que te toque, ¿no? Sí. Claro, o sea, a nivel de comunidad me sorprende lo que en verdad estas necesidades al final los obligan a mantenerse más juntos y más en comunidad para funcionar. Porque si no, al final, no podrían vivir en armonía y sobre todo con algo tan básico como el agua. Como el agua, sí. ¿Y por qué dices que gracias a las redes ahora ya no sufres eso? Asumare, oye, en la reunión del otro día, qué dinza fue, mano. Oye, la verdad, salieron tantas cosas que ni me acuerdo en qué quedamos. Pero mira, tranqui, mano, porque tenía el S24 a la mano. Ya, sí. Lo que pasa es que usé la función Transcript Assist, así que el S24 apuntó todo lo que hablamos automáticamente y con la inteligencia artificial pudo crear un resumen. Así que ahorita te lo paso. Ah, con razón andabas tan tranqui, pero seguro lo malo es que igual no vamos a saber quién dijo qué cosa, pues. Oye, no, alucina que también puede identificar a los locutores y separarlos en el texto. Oye, ¿qué hablas? Si tú también quieres, tu Galaxy S24 aprovecha los grandes beneficios. Pues el bono AI, el plan canje Galaxy, descuentos especiales con tarjetas seleccionadas y hasta 18 cuotas sin intereses. Cómpralo ya en la web de samsung.com o en la tienda Samsung que prefieras. Ah, porque, bueno, antes solo tenía un tacho, ¿no? Por eso jalaba el agua cada dos, tres días. Ahora ya tengo un tanque y ahí pues me permite juntar el agua cada 15 días, cada 20 días, porque están ahí, está limpio. Ahora tengo mis tuberías, así que ya no tengo que estar cargando los bidones de agua, solo abro mi caño y ahí sale el agua. Y pues eso, y también ya tengo mi ducha, o sea, ya no me baño con un baldecito y una jarrita. Ya pues siento que eso me ha ayudado a optimizar mi tiempo y ya no tengo que estar de todo lo que me demoraba, pues ahora ya solo un día le dedico para juntar agua. ¿Cómo estabas en darte una ducha, por ejemplo, antes? En darme una ducha, como 45 minutos, pues, mientras colocaba el agua en el balde, luego el balde lo llevaba hasta el baño y luego con cada jarrita pues poder bañarme, ¿no? Era más complicado. Ahora solo abro la ducha y ya. Ya está. Pero quiero entender, ¿y cómo se llena el tanque de agua? O sea, la manguera... Lo mismo, o sea, no tenemos agua y desagüe. O sea, igual llevas la manguera, la conectas ahí, solo que ahora la manguera da directo a tu tanque. Ajá, solo que da directo al tanque, pero igual lo tengo que sacar para que los otros vecinos conecten su propia manguera, ¿no? Igual seguimos teniendo el problema de no tener agua y desagüe, pues, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿y eso? Justo le iba a preguntar si has sentido algún cambio en tu barrio ahora que eres creadora de contenido. En mi barrio, no, no tanto, la verdad, porque cada familia, créeme, que está en lo suyo, todos viven del día a día. Claro. Y así están tratando de salir adelante cada uno, ¿no? Pero igual, de todas formas, siempre están ahí saludándome, a veces me dan ideas para mis videos, a veces me felicitan también cuando ven alguno de mis videos y es bonito sentir eso, por eso les digo que mi barrio me respalda a veces. Vamos a ir con la primera sección, que son las tarjetas misteriosas. Elige uno, por favor. Ya. ¿Qué te salió? Ah, beca 18. ¿Lo muestran o no muestran? Ok, mitos sobre la beca 18. Queríamos saber cositas que fácil mucha gente se pregunta o que hemos visto en tus comentarios, que claramente son comentarios que no van, pero nos da curiosidad alguna. Por ejemplo, ¿tengo que trabajar para el Estado para pagar la beca? Ah, sí, esa es una pregunta que dicen. Y es un mito. Es un mito, efectivamente, porque no se trabaja para el Estado. También algunos dicen que te quitan un poco de tu sueldo, ¿no? Que no vas a recibir la compensa. También es un mito. Totalmente, solamente beca 18 nos dice que debemos trabajar, no salir del país por un año mínimo. O sea, trabajar en el país. Ajá. Nada más. O sea, un año después de terminar tu carrera. Ajá, un año después de regresar. O sea, un año, no es nada. Claro. Ok. Ajá. Me parece que al menos te amarrarían unos 10 años, ¿no? No, no, en realidad no. Es un mito. Claro, ¿no? ¿Para qué? ¿Para recuperar la inversión? Claro, ok. No me la vas a devolver la plata, pero al menos sé que estás trabajando acá, ¿no? Claro. Bueno, un año me parece bastante justo. Sí, un año me parece. No puedes postular si eres de un colegio particular. Eso es falso también. El único requisito para postular, bueno, los únicos requisitos son tener condición de pobreza o pobreza extrema según el CISFO, tener tercio superior en cuarto y quinto es secundaria y ser peruano. Nada más, no hice nada en el colegio. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero tienes que dar un examen igual. Claro, una vez que cumplas los requisitos ya vas a poder dar el examen. Claro, lo que pasa es que al final, claro, puede pasar de que tú sales de un colegio particular, pero en realidad no estás en una buena posición. Que tal vez becado en el mismo colegio, ¿no? Sí, tal vez becado. O en mi caso, por ejemplo, mi madre, a pesar de que tenía muchas necesidades, trató hasta donde pudo dar un, por ejemplo, colegio particular. Ella me tuvo que ir estatal, ¿no? Pero bastantes años estuve en particular. Pero, entonces, el examen, ¿cuántos cupos son? Ah, claro, ahí ya está el filtro, pues, ¿no? Claro, ¿cuánta gente? O sea, me imagino que va a un montón de gente. El examen es nacional. Claro, pues, por eso. Pero, ¿cuánta gente entra? O sea, ¿cuánta gente consigue la beca? 5.000. Bueno, en mi convocatoria fueron 5.000 vacantes de todo el Perú. Ah, son bastante. Bueno, ¿de cuántos? Todo el Perú. 5.000 de todo el Perú. Yo creo que tranquilamente cuesta presentarán 100.000, no sé. Ah, 70.000, 70.000 nacional, no sé. Y eso. No, olvídate, es bien poco. Pero, actualmente, se han triplicado el número de becas, así que hay más probabilidad de que más jóvenes tengan la oportunidad. Ah, qué genial. Sí, sí, sí. ¿Te cubre todos los costos? Matrícula, titulación, pasajes, comida. Sí. Beca 18 es una beca completa, de verdad. ¿Qué te cubre? Nos cubre la matrícula, la mensualidad de la universidad. Nos cubre el inglés también hasta intermedio para poder regresar. Ustedes saben que se tiene que cumplir un nivel de inglés. ¿En una academia aparte? No, en el mismo centro de idiomas de la universidad. Ok. Y también te cubre los pasajes porque nos dan una subvención económica. Ok. Que te lo deposita una tarjeta mensualmente. Ajá, sí. Y eso es para cubrir nuestros gastos como los pasajes, la comida y eso, pues, nuestros gastos útiles y cosas así. Eso ya lo administras tú. Sí, eso cada uno lo administra. Y, por ejemplo, titulación, todo eso cuando ya acabas. También, también lo cubre la beca. O sea, ok, ok. Todo. O sea, si quieres hacer tu especialidad después de acabar, ¿no? Ah, no, no, no. Solo 10, 10. Solo el de la carrera. Ajá, sí, sí, sí. O sea, titulación básica de la carrera, no especialidad. ¿Cuáles son los requisitos para tener la beca? Si ya lo dijiste, ¿se puede perder la beca? Sí, sí se puede perder la beca. Antes de pandemia, si jalabas un curso, perdías la beca. Pero cuando eso fue de la virtualidad, a veces les chocaba a los chicos, es comprensible también. O sea, no era algo que se espere, es eso de la virtualidad. Como que Pronavec modificó ese reglamento y ahora pierdes la beca si jalas el ciclo, no un curso. O sea, todos los cursos. Ajá, sí. De gole. Nada más. Ajá. No, pero para jalar el ciclo no es como en el gole. Pero digo, por tema de, por ejemplo, conducta. Claro, si es que ocurre, automáticamente se quitan la beca. Ok. Ok. Si no estoy en vulnerabilidad, ¿puedo obtener la beca? Vulnerabilidad, pobreza, pobreza extrema. Este no, porque es uno de los requisitos. Está tener esa condición socioeconómica, pobre o pobre extrema. Ahora, para eso, para que te den eso, o sea, va a uno. En el censo. En el censo. En el censo te den esa condición. ¿Cuántas en censo? No me recuerdo. Cada 10 años creo que se ha hecho censo. Yo he hecho censo dos veces en mi vida. Es el último censo que, claro, todavía he ido con mis papás. En el 2018 creo que fue el último. Ah, y en el censo ahí le ponen como una categoría a tu caso y todo. Claro. Ok. No tenía claro eso. ¿Cómo fue el proceso tuyo para postular a la beca 18? Bueno, mío siento que fue un poco particular porque beca 18 para mí era la última oportunidad mía de poder tener acceso a la educación superior. Ya que había postulado a la San Marcos, no había ingresado. Luego quería seguir postulando, pero mis papás ya no tenían plata para pagarme la academia. Entonces descubrí beca 18 y dije, esta es mi oportunidad. Si no es esto, tenía que trabajar y estudiar. Esa era mi última opción. Claro, porque para ti quiero entender algo. ¿Tú en el colegio sí has sido, has estado siempre en el tercio superior? Sí, sí, sí. No, no hubiera podido postular. Siempre estaba en tercio superior en el colegio. Ok. Y cuando seguiste después a la academia, igual sentiste que tu nivel estaba. Este, es que es diferente porque estar en un colegio nacional no te enseña muchas cosas. Claro. No, hay que aceptarlo. O sea, es básico lo que nos enseña. Y en la academia, pues ahí vi los temas que, wow, ¿no? Ahí descubrí, por ejemplo, que me gustaba la física, curso que yo no había llevado en el colegio, ni sabía que iba a ser la física. Entonces, este, ya. Y a raíz de eso, pues, postulé y pude ingresar a beca 18, ¿no? Ok. Pero ¿y cuándo te diste cuenta? O sea, para mí es como, ahorita dijiste que no ingresaste a San Marcos, pero sí pasaste a beca 18. O sea, yo pensaría que es más difícil beca 18 que San Marcos. Es que me he salteado. Pero a San Marcos también entra más gente. Sí, es que por eso digo, ¿no? No, bueno, técnicamente no, porque es que beca 18 es nacional. Es más gente que me imagino que a San Marcos. ¿Cómo fue? Es que cuando di el segundo examen para San Marcos y no ingresé, justamente mi familia estaba atravesando un tema un poco delicado, ¿no? La separación de mis papás. Ah, ok. Entonces, era como que me chocaba a mí. Yo quería seguir postulando. Claro. Porque había sacado mil puntos. Y para ingeniería industrial, pues, necesitaba 200 puntos más y la hacía. Entonces, yo dije, un ciclo más quiero. Yo quería San Marcos. Pero mis papás ya no podían pagarme la academia. Yo quería ir igual a la academia, pero no había, no me querían, no podían darme para mis pasajes y cosas así, ¿me entiendes? Y ya, pues, busqué otra oportunidad, otra alternativa y encontré beca 18, lo cual yo misma hice los trámites. ¿Y por qué te enteraste? Redes sociales. Ok. Sí, redes sociales. Mi prima me avisó que vio esto en las redes y dije, ya, postuló. Había escuchado antes de beca 18 en el colegio, pero justamente por los mitos que me acabamos de mencionar. Yo creí en esos mitos también. Ah, ok. Entonces. Pero me da curiosidad. Y siendo creadora de contenido, ¿no te han dicho nada? ¿No hay ningún tema con eso? ¿De qué? Con la beca. ¿No? No lo sé. O sea, no sé. ¿Por qué sería? O sea, como es figura pública y eso ahora, no sé si te... Pero me convertí, bueno, en figura pública cuando... Gracias a la beca, porque como le digo, gracias a la beca tuve mi celular. Por eso te pregunto, porque no sé. Imagínate que la cancelan, pues, en internet. Ya me han cancelado, ya me han funado. ¿Ya te han funado? ¿Por qué? No, no me han cancelado. Una vez tuve un problema así con salir un video con Dina Boluarte, la presidenta. ¿Ya? Sí. Pero malinterpretaron todo. Siempre es en las redes así. Como yo no tengo Twitter, creo que ahí empezó todo, ¿no? Ah, ya. No lo uses. Sí, sí. Mierda de gente fea. Y malevo. Pero es parte de él, creo, ¿no? Sí, es parte de él. Pero Twitter sí es como las partes oscuras de internet. Pero de ahí, no, nada. OK. Y después ya, bueno, ya nos contaste un poco el proceso del examen y todo esto, ¿no? Para elegir la universidad, ¿eliges tú y la beca la paga? O ellos te eligen la universidad. Soy más o menos que ingresas, ¿no? Claro. Es que son dos filtros. Pues, una vez que ya eres preseleccionado, o sea, das el examen de preselección de beca 18, de hecho, pasas a la siguiente etapa donde eliges la universidad, así como mencionas. Pronavec nos da una lista de universidades, las mejores del Perú, elegibles, ¿no? Elegibles. Y ahí, pues, están todas las universidades. Tú puedes, como estudiante, puedes elegir a qué universidad ingresar. OK. Y ahí cada uno da su examen. Depende de la universidad. Ya. En mi caso, yo quería primero postular, postulé a la católica. OK. Yo quería estudiar en la católica. Pero para eso se tenía que dar un examen de admisión del cual se pagaba. Y en ese momento yo no tenía plata. O sea, busqué la manera. Dije, puedo trabajar, vender algo, pero nada. La beca, eso no te lo cubre. Tú tienes que ingresar por tu lado. No, eso no te lo cubre. Pero si es que ingresas, la beca te devuelve esa plata del examen de admisión. Ah. Así que era también arriesgarse. Es como una puestita, claro. Una puestita. Claro. Pero no pude conseguir. Entonces, traté, pero no pude, no pude. Entonces, postulé a otras universidades que te daban ingreso directo. Por ejemplo, el UPC te da ingreso directo por tercio superior. También a la ESAN postulé, di mi examen, que era gratuito. También ingresé. Tenía dos constancias de ingreso ahí, de los cuales yo tenía que presentar solo uno, ¿no? Y opté por la UPC. OK. Pero me da curiosidad también, o sea, dependiendo de la universidad, o sea, quiero entender. La beca es como que te dice, ya tienes tanta plata al mes de gastos. Y ya dependiendo de tu matrícula, como que el resto de tus gastos se baja. En plan, si voy a una universidad pública, que me cuesta mucho menos la mensualidad, ¿me sobra más plata para la subvención? ¿O son dineros aparte? Son igual. ¿La subvención es fija? La subvención es fija. OK. Sí. Nos dan 920 soles. Ya. Beca 18 ordinaria. Y para los que son de provincia y vienen a estudiar a Lima, les dan 1,200 soles para que puedan pagar un cuarto. OK. Claro. Y en esa manera nos ayuda, pues, el Estado. OK. Y dime, ¿la vida universitaria ya cuando ingresaste, fue tu primer día y todo? O sea, ¿estaba como lo imaginaste, como lo soñaste? ¿Mejor, peor? La universidad, sí, es otro mundo, totalmente distinto. Yo, mi primer día de clases fue en pandemia, pues, no estuve los dos primeros años de mi carrera en pandemia. Luego, cuando ya comenzó la manera presencial, iba con mi mascarilla, todos estaban con mascarilla. Y ahí, pues, conocí a mis compañeros que, de por sí, los conocí a virtual, los conocí a presencial y fue una experiencia, guau, novedosa. Ala, qué curioso. Porque además te ha tocado el post-pandemia. Entonces, es distinto. Porque, por ejemplo, yo, mi último ciclo de carrera fue en pandemia. O sea, literalmente, cuando yo me iba, mi especialidad la hice en pandemia. Que fue, al comienzo, nada, o sea, todo estaba súper mal hecho, todo súper mal pensado, obviamente, y ya se adaptaron después. Pero no sé cómo habrá sido el volver a lo físico, pues. De haber sido muy distinto a lo que era antes. Sí, fueron muy estrictos también con eso del COVID. Claro, claro. Y nosotros nos reconocíamos por los apellidos, ¿no? O sea, en virtual tú ves nombre y apellido de tus compañeros. Y cuando empezaron a llamar lista de manera presencial, era como que, ah, eras tú, ah, eras tú, ah, eras tú. Algo así, ¿entiendes? Interesante. Y durante la universidad, ¿cuándo empezaste? ¿Has tenido algún problema de, o sea, a ver, yo no sé qué tanto habrás sentido discriminación por algún grupo, alumnos, por ser, ya sea por ser becada o por de dónde vienes? ¿Te ha pasado alguna vez? O por ser creadora de contenidos. Ah, ese es otro factor. Claro, porque te conocen, te ven. ¿Ese pesa más que venir del cerro y que venir de beca, me estás diciendo? Claro. Y, bueno, yo tengo los tres que mencionaste. Claro, tú tienes el combo. O sea, pero ¿sí sientes que hay cierta discriminación o...? No, 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 no tanto, la verdad. Casi nada, porque la universidad y beca 18 saben que puede existir ese problema. Entonces, ante cualquier situación que parezca así, como que te respaldan. Y hay una sanción muy fuerte si es que pasa eso. OK. Pero no se puede evitar esas miraditas, eso de hacer comentarios al aire y... ¿La sanción a quién es? ¿A la universidad? No, no, al alumno. No, al alumno que la comete. Claro. Claro, obvio. Sí. No la van a sancionar a ella, ¿no? No, no, no. Por eso preguntaba si era la universidad por, digamos, no protegerla a ella o algo así. Ah, ya, ya. No, pues es que a ver, al final también la universidad no puede tener control de lo que ha dicho a los alumnos, ¿no? Claro, claro. Obviamente es al alumno incumplido. Porque aparte en la universidad ya todos son mayores de edad. O sea, ya no es que... Es verdad. Claro, ya no es que... Están bajo el ojo de la ley. Sí, sí. Sí, en verdad es algo muy horrible, pero igual quería preguntártelo porque... Existe, obvio. Sí, o sea, a ver. Existe, pero como hay esas restricciones, la UPC y Beca 18 saben que puede pasar eso, hay eso, pues, ¿no? De que lo sancionan. La gente sabe eso, ¿no? Y no te ha pasado que has tenido que acusar a nadie. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. Pero como les digo, hay esos comentarios al aire, ¿no? De que dice, ah, mira, está el influencer. No, 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 no. Claro, porque encima, claro, ahora que lo pienso, claro, tú estás en la universidad y encima es influencer, es creador de contenido. Entonces, claro, de por sí es, claro, es una... Vamos a decir que es una carrera o rubro muy deseado por los jóvenes de hoy en día. Es que no sé. ¿Ser influencer? Es muy... Sí. A ver. Sí, o sea, a ver, yo creo que el denominador... Claro. Entonces, si viste este estudio que creo que salió el año pasado, que era como una encuesta mundial de qué cosa quieren ser los jóvenes de ese... Ah, sí. Carreras ideales. Claro, y de México para abajo era... Influencer. Influencer slash creador de contenido. O sea, y en todo el mundo era distinto. Y acá es como que... Es que hay... Se tiene la percepción de que los creadores de contenido se le llevan fácil, de que no trabajas o de que... Tienes mucho dinero. O que tienes mucho dinero, de que te llueve todo y todo. Los canjes, los canjes. Sí, los canjes a full y es como que... Gente, no. Sí. Decir que no es mentira también. No, 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 pero a ver, pero no como la gente lo imagina. Exacto. No es que ya tengo 50 mil seguidores, ya soy millonario, ya me cae el dinero. A ver, a nosotros... Y menos acá en la TAM. A nosotros, al menos en tres años, nos han invitado dos almuerzos. Que nos han mandado streaming, nada más. No, y a ver, dinero. Así si pudiéramos, nos pusiéramos a hacer cuentas de YouTube, así de dinero de YouTube. Qué gente, de verdad, no... Miserable YouTube acá. Acá YouTube es miserable y, en verdad, es un equilibrio bien difícil. Sí. Y créanme, sí, por ahí se habrán enterado, no sé qué X influencer puede cobrar mil, cinco mil o diez mil por X acción, pero, gente, eso es una acción. Y tú no sabes... Cada cuántos meses. Cada cuántos meses ese creador de contenido puede tener trabajo y es bien difícil y bien complicado mantenerse en... Pero me parece curioso porque en mi época... Yo soy de la promo, bueno, soy un poquito menor que Cholo, lo que todos ellos. Y ellos hacían... Él es de su promoción de Cholomena, de Matado. Y ellos hacían contenido en la universidad. Y tú los veías, mirá, estos son babosos haciendo sus videítos. Porque en esa época era como, esos babosos que hacen videítos. Ahora, bueno, míralos, ¿no? Pero ahora yo creo que, claro, la visión es distinta. Entonces, no sé cómo será la percepción. No sé tú, dinos. ¿Cómo es la percepción? Si la gente te conoce y dice, ¡Ay, qué chévere lo que haces! Yo me diría a su amigo. Claro, ¿no? Pero capaz hay gente como, ¡Ah, mira, es un influencer! No, pero escúchame. Por ejemplo, ser influencer y así, en las carreras como comunicaciones, que es como que, ¡guau, normal! Tienes ventaja, claro. Ajá, ventaja. Pero en facultad de ingeniería, que quiera ser comunicadora, no que quiera ser comunicadora, sino que sea influencer, imagina, es más difícil. Es como que se contrapone, ¿no? Sí. Ah, mira, tienes razón. Claro, en comunicaciones es un plus. Tienes ventajas, claro. Es un plus ser creador de contenido. En ingeniería, no. Es verdad, no lo había pensado. ¿Cuántos influencers ingenieros has visto tú en redes? Mateo es un ingeniero. No, no, no. Pero digo que lleven la ingeniería al mundo de creación de contenido. Ah, el que bailaba, peón. Ah, el ingeniero bailaba. Claro, claro. El ingeniero. Este, ala, no sé, en verdad. Claro, no he visto. Al medio. Es que también nuestro contenido no lo saldrá, pero no lo sé. Ahí capaz si le sale un ingeniero, no sé. ¿A ti te ha salido algún ingeniero? Sí, sigo a una ingeniera también mecatrónica de México. Ok. Que comparte también sus blogs y así, ¿no? Sus blogs de su vida de ingeniera mecatrónica. Ok. También mecatrónica. Los robots, esas cosas la gente facilita. Lo que el futuro nos va a matar, ahí están los robots. Claro, ahí lo está haciendo. Vamos a ver, chévere. Sí. Vimos en tu LinkedIn, porque ahora LinkedIn dice la página para filtrar cosas, que eres asistente de marketing de Collapse. ¿Cómo es trabajar y estudiar a la vez? Es bien, y ser influencia. Es bien complicado. Con trabajar yo creo que para mí son los dos, porque para mí influencia es trabajar. Claro, claro, claro que sí. Es como si tuviera dos trabajos. Claro, básicamente. Claro, y mantener la beca. Bueno, siempre estudiar va a ser mi prioridad. A veces no subo como que contenido, videos, o no seguido como me gustaría, porque sí trato de priorizar, estudiar. Si no entiendo algún tema, pues le doy más horas, más tiempo a ese tema para poder seguir manteniendo la beca y cosas así y entendiendo el tema. Pero sí me gusta poder organizarme para trabajar en la agencia, estar con la agencia, seguir con esto de las redes, porque de alguna u otra forma he descubierto que me gusta también poder. Y en un futuro quiero poder combinar esto. A mí sí me gustaría ejercer la carrera, mi carrera, porque a veces he visto casos de creadores de contenido donde comparten su story time de cuando terminaron su carrera y ahora se van a dedicar solamente a las redes sociales. Es muy valiente que hagan eso, pero créanme que yo he visto bastantes casos así, pero no es lo que yo quiero en mi caso. Yo sí quiero ejercer mi carrera y al mismo tiempo poder demostrarles que se puede hacer videos y ejercer la carrera que se ha estudiado. Porque sí le he dedicado bastante tiempo y creo que quiero ejercerlo y compartirlo. Ok. Sí, sí. Pero también puedes llevar los dos de la mano, como lo has hecho con tu contenido. Claro, y seguir evolucionando. Tu vida, digamos, como universitaria. Entonces también luego puede transformarse a tu vida como profesional. Claro, es que al final tu contenido es tu vida. Claro. Tienes ventaja también en ese sentido. Se podría decir. Se podría decir. Contra otros creadores. Pero, o sea, es que las situaciones son muy diferentes, pero lo que te iba a decir es como, o sea, claro, ahorita tu vida ha empezado en la universidad y todo esto que has pasado, pero conforme vayas avanzando los años, eso va a cambiar. Y yo creo que la gente o las personas que te siguen más le va a gustar el viaje de. O sea, creo que hay mucho valor en eso. Y sobre todo demostrar de cómo cada persona lo vive, ¿no? Y hasta dificultades o cosas que pueden pasar en el camino, ¿no? Que creo que es lo que la mayoría a veces no ve, ¿no? O todo el mundo espera, no sé, ¿no? La mayoría nos enfocamos en el resultado final. O sea, y especialmente en el mundo de redes, ¿no? Tú ya ves a la persona cuando ya lo logró, cuando ya tuvo el trabajo, cuando ya hizo el video, cuando ya... Hasta los artistas, ¿no? Claro, verdad. O sea, es bien poco que tú veas ese día a día, ese proceso difícil, ¿no? Y eso es lo que conecta también bastante con las personas, ¿no? Te identificas. Sí, pero igual, hacer videos a veces quita un poco de tiempo, ¿no? Y por ejemplo, ahora estar en la agencia, tener un equipo ahí que me apoye, me ha ayudado bastante, de verdad. Porque a veces hablar con las marcas que se fijan en mí y confían en mí, se tienen que hacer esas reuniones, negociaciones y cosas así, ¿no? Que en su momento, cuando yo empecé, no entendía nada, no sabía los términos. Eso es complicado también. ¿Qué les dices? Sí. Y algunas marcas se aprovechan también de la situación. dame, estas estadísticas, esto es como algunas que no se comparten, ¿no? ¿Así? ¿Qué? Entonces, o te cotizan y te dicen, sí, tanto. Y tú, claro, cuando eres nuevo, dices... ¿Te ha pasado, lo mencionaste ahorita, que alguna marca crees que se ha aprovechado en su momento? El derecho de piso, como le dicen, ¿no? Sí me ha pasado. ¿Sí te ha pasado? Claro. ¿Qué pasó? ¿Puedes contarnos? No, nada, que me dieron 20 soles por un video de una... ¿Qué? No era un emprendimiento, era una marca más o menos conocida. ¿Cuántos cederes tenías? ¿Ah? ¿Cuántos cederes tenías? No me acuerdo, 70 mil. En Instagram tenía, y en TikTok tenía más, pues no. O sea, en Instagram ya tenías 70 mil. ¿En Instagram? Perdón. Y en TikTok tenías más de 100 mil. Sí, sí, sí. ¿Y te pagaron 20 soles por un video? Sí. Pero en ese momento yo me emocioné, pues chico. Yo estaba bien feliz con 20 soles. 20 soles son 5 dólares. No es nada. ¿Qué fue? ¿Por una historia o por un video real? Por un video en TikTok. ¿Un video? ¿Pueden decirme la temática del video? O sea, que era probando el producto. Pero, 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 ¿cuántas vistas tuvo ese video? No me acuerdo, chicos, pero es que eso pasó, pues primera vez. ¿Pero eran muchas o no? No me acuerdo, pero sí, sí, más de 100 mil y así, pues, ¿no? Y era una empresa que me gustaba mucho, así que lo hice, pues. Pero eso fue hace tiempo, pues, chicos. No, tabal. No, es que a ver. Pero es que pasa, pues, ¿no? O no, o no. Tú lo has dicho correctamente porque justo dices las marcas que se aprovechan. Porque ahí también tenemos que ver una cosa. Una cosa es la agencia de esa marca y otra cosa es la marca en sí. Yo dudo, salvo que hayas hablado directamente con la marca. Claro, no, con la persona, con la persona. O sea, con la persona que hablé por correo. ¿Era de la marca directo? Bueno, aparecía su... ¿Su arroba era de la marca? Aparecía el logo. Pasa de mi gente interna, la verdad. Ok, ya. No sé. Sí, sí, no, es que a ver, ya acá no vamos a ver a varias cosas. Sí, obvio. Como que no, lo voy a pagar tanto. Y luego, te digo porque eso pasa. Pero es parte de, es parte de, lo cual, pero ahora creo que igual, de todas formas, las agencias ya saben cómo funciona esto. Igual los creadores de contenido también porque hay mucha información sobre esto. Eso es lo bueno, ahora ya hay mucha información. eso es lo bueno y se está mejorando. Si por ahí haces contenido te quiere encabecear. Críenos nomás con confianza, nosotros te ayudamos. Gratis, ¿eh? Nosotros siempre le decimos a la gente, sí, chicos, la primera es gratis. Sí, sí, la otra condición. Ojo, a mí siempre me ha escrito un bar, ¿ah? Sí, sí, sí. Me ha escrito siempre, oye, atrás me escribió un chico, de hecho, que su novia había empezado a hacer contenido de belleza, de maquillaje, de eso. Me asustó un toque, pero ya, sí, sí. No, sí, sí, nomás. Y nada, y me dijo, le ha escrito una marca, quieren cobrarle un video, y como que le digo, lo mismo que te dije a ti, como más o menos lo mismo. Claro. ¡Urey! Quiero comprarme un nuevo monitor, pero todavía, uff. Papi, no te preocupes, puedes llevarte un descuentazo adicional gracias al ecocanje de Samsung. ¿Qué? Mano, ¿cómo accedo a ese descuento? Súper sencillo, vas a la web de Samsung, eliges el monitor que quieras y le das sí al descuento de ecocanje. Completa la información del electrodomesticón de su uso que vas a dejar, ya sea teléfono, tales, refrigeradoras de cualquier marca, agregas el monitor que quieres al carrito y le das a comprar. Samsung mismo recogerá el equipo al momento de la entrega de tu nuevo monitor. ¡Oy, qué paja! Ahorita mismo voy a comprar mi nuevo monitor gracias al ecocanje de Samsung. Y no te olvides que gracias al cupón Somos NDG tendrás un 10% adicional de descuento gracias a ¡SAMSUNG! Sí que sí, gente, por favor. No sé, gente, por favor. Pues es que ya no más, con confianza. Es que a mí me duele mucho porque, como en tu caso, que se aprovechan de ti, pasa mucho en el rubro y en verdad es como, o sea, en vez de aprovechar el valor de, porque por ejemplo, tú ya no volverías a trabajar con esa marca, imagino, ¿no? ¿No? Ya. Es que eso es... Marcas. En vez de cosechar esa relación y ser parte del éxito, porque yo considero que tú en el mundo de creación de contenido tienes cierto éxito y has logrado cosas, imagínate que esa marca pudiera seguir contigo o haber seguido contigo durante ese viaje, ¿no? Que estuvo contigo al inicio y de vez en cuando haces cosas con ellos. Y que también creo que calas bastante en el público, el creador. Obvio. Que creo que, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado con Asus, que es la marca que siempre ha estado con nosotros de la primera que llevó. La primera marca que confió en este punto es con Asus. Y yo creo que mucha de la gente que ya a tiempo con nosotros se le ha quedado calado nuestro eslogan que inventamos nosotros, compra bien, compra Asus. Sí, sí. Y empezó como una risa, como, ah, qué cae de risa. Y se quedó como algo que queda. Entonces a la gente se le cala porque ya no lo ve como, ah, mira, esta marca que vende esto, que obviamente es un rubro, pero también es como esta marca que apoyó a lo que me gusta ver. Claro. En vez de la marca que cabeceó al creador que me gusta, ¿no? Entonces... calma, ¿no? Ahora estoy muy feliz y agradecida, pues, con las marcas que están ahora conmigo, ¿no? Eso es lo bueno. Sí, sí, de hecho que sí. Sí, a ver también, como dices, al final es derecho de piso. No, es horrible. Sí, sí. Odio esa frase, es que es parte de... Odio la frase de derecho de piso. Dame la tarjeta. No, la tarjeta no, la otra. Vamos con la siguiente foto. ¿Qué es la mamá? Vamos a ver fotos. ¿Fotos? Sí. Queremos que nos expliques de tus redes. ¿Qué? Vamos a encontrar la tuya en internet. A ver. Ya. ¿Qué tiene? ¿Dónde te sientas en la universidad? Ah, ya. ¿Quieres explicarte la pregunta? Ya, dale. Para nosotros, o al menos en nuestro... ¿En el contenido? No, no, no. En el conocimiento popular. Claro, conocimiento popular, la gente con tercio y con buenas notas se sienta adelante. Ah, ya, ya. Chancón adelante. Ya, ya. Pero vemos varias fotos tuyas así como investigando un poquito y no siempre te sientas adelante. No, no. No, no lo veo necesario, la verdad. A veces, este, mis amigos se sientan al fondo y yo voy con ellos. O sea... Chacotear. Es un mito, sí, eso. Me acuerdo que de esta foto estábamos en una exposición. Entonces, el profesor dijo vayan todos para atrás y yo me voy a sentar adelante para la exposición. Y ya. Ah, ok. Entonces, pero sí, normal. Si es que hay algún tema sí que es importante o viene en la PC o en el parcial, trato de estar adelante, pero igual puedo preguntar desde mi sitio. Pero no tengo ningún problema en eso. Me da curiosidad si tú eres de los que se le queda más el tema cuando ya lo estudia en casa. Ya. O de... No, porque... Como diría la gente que me decía... No, yo solo atiendo en clase. Ay, sí. No, yo no soy así. Ah, ya, ok. No, yo estudio antes de la clase algo para no estar volando porque si es que llego sin nada, sí vuelo. Yo jamás estudié antes de una clase. ¿No estudié antes de una clase? Antonio, yo no... ¡No, vela! No me digas eso. No, no. Tú ahorita lo que acabas de decir es era yo en el colegio. Claro. Yo solo escuchaba un poco de la clase. Escúchame, yo a veces no tenía ni cuadernos ni apuntes. Yo tampoco. Pero no por las mismas razones. Y así daba examen. O sea, ya está. Nunca... Tú eras de esos. Yo era de esos. Privilegiado. No sé si privilegiado. Para mí era por ocioso y por mago. Era por privilegiado. Ok, ok. Felizmente nunca lo descubrieron. Ya. ¿Cómo fue tener ducha por primera vez? Ahí mi cara lo dice todo. O sea, a mí me muy feliz. Encima con terma. Ya, yo estaba bien feliz. Ah, el combo completo. Sí, el combo completo. Yo era invierno. O sea, yo estaba recontra feliz. Claro, porque el invierno debe ser bastante frío. Claro, por eso me dijeron listo, vamos a dar una ducha con terma. O sea, para ti fue... Primero es como que el tanque y después fue enterarte que iba a venir con terma y fue como que... Es muy agradecida de eso. De verdad, demasiado. Demasiado, demasiado. Tú sabes que el nivel de agradecimiento y de felicidad que percibo en ti ahorita por algo que es regularmente común para muchos y básico. Porque, gente, de repente, si no lo entendieron hasta ahora, Liz, hasta ahora no tienes... Bueno, agua a través del tanque, pero igual tiene que llenarlo. Claro, no tengo agua ni desagüe. No tiene agua ni desagüe. Algo que muchos de los que nos consumen dan por dado en su vida el día a día. Que en teoría, no sé si aquí lo es constitucionalmente, es un derecho básico. No, sí, es un derecho. Es un derecho básico. Es un derecho básico de la persona según los derechos humanos internacionales. También. El cual no existe acá. ¿No? Pero... O sea, lo digo porque al final es justamente parte de conversar con diferentes creadores que sí hablan con creadores, pero también personas como tú y sobre todo que tienen una vida distinta que nos pasó con Barman con estilo. Realidad distinta. Una realidad distinta. Nos pasó con Barman con estilo cuando hablamos con él y nos dijo yo no tuve luz hasta los 18, 19 años, creo. Fuertes. Y de hecho nosotros damos muy por sentado normalmente que las personas han tenido acceso a un celular, a una computadora, a cosas. Y pusimos anecdóticamente la foto tuya bañándote porque es como obviamente ese no ha sido tu primer baño de la vida. Obviamente estamos diciendo eso. Pero sí el primero en esa casa con una ducha per se. solo quería recalcar esa tu alegría al compartir eso porque yo siento que esas pequeñas cosas. Viendo tus videos de cómo llenabas tus baldes nos dio mucho miedo porque ibas a una escalerita que era súper fina con crocs además nunca te has caído así cuando se iba a llenar agua nunca te ha pasado nada porque también me imagino que los cargabas también los baldes el agua pesa un montón. Sí, sí, pesa 7 litros en cada abrazo. O sea, tú estás fuerte en verdad. Fuerte, fuerte. Fue malo. ¿Qué pasa? Perdón. Te has cansado por seco. Sí, tranquilo. Pero ¿nunca te ha pasado nada? ¿Nunca has tenido un accidente así cargándolo? No, la verdad que no, no. Me he caído así porque bueno he visto mal pero si fuera por los baldes así no, no. Ahora quiero preguntarte algo ahí. O sea, desde ¿los cuántos años has tenido que cargar agua? Pucha, chicos desde que podía caminar o sea Claro, eso por eso quería preguntarte ahorita cómo va a caer en la cuenta de eso porque tú me dices que has nacido ahí toda tu vida has sido ahí Sí Desde tu primer recuerdo ya se quedaban un baldecito de acuerdo a tu tamaño Porque antes porque antes era con el aguatero o sea, antes no teníamos como que un caño para todo sino venía el aguatero llenaba en los tanques en la pista y desde la pista teníamos que subir hasta la casa Ahí sí era peor Era peor Claro, porque tenías que subir los nueve pisos de escaleras con el tanque Y pues ahí el tacho que llevaba el balde que llevábamos a la casa tratábamos de que ese balde dure para todo el día pues, ¿no? Y los días que teníamos que bañarnos pues cargábamos más mi papá también en las noches que venía del trabajo sabía que tenía que llegar a la casa con los baldes de agua pues, de los tachos que le dejábamos ahí ya lleno y ya lo llenábamos lo tapábamos mi papá subía en las noches los baldes y así era mucho peor Ah, ya los dejabas llenos pero para que él los suda después Ajá y los vecinos no la derrota porque saben de quién es quién Ah, mira tú Ok A ver Uy, ¿dónde han encontrado esta foto? Terrible Ese, ese es el que está estalqueando nosotros ¿Cómo eres en el colegio? En el colegio Nada, bien feliz feliz de poder estar en un colegio de puras mujeres y estudiar en un colegio de puras mujeres Cuando entré a la universidad me daban miedo los hombres porque lo veía y era como que los hombres ¿cómo estudian? ¿cómo es el comportamiento? ¿Nunca he estudiado con hombres? No No, pero no sé si en primaria estuve en un colegio En primaria mixto Luego me cambié a un colegio de mujeres Todas las secundarias desde primera secundaria hasta quinta Ajá, desde sexo de primaria sexo de primaria más o menos Fui mujeres Fui mujeres Fui mujeres Pero no, las chicas súper yo también como tengo tercio superior en el último año en quinta secundaria fui policía escolar del colegio ¿Qué es policía? Policía escolar Ah, perdón es que él no ha llevado bueno, si has llevado colegio aquí que en serio no sabes qué es ser policía escolar ¿En mi colegio no había eso? Sí, sí Bueno es el encargado del salón te da responsabilidad Ah, ¿el delegado? Es como un delegado Ah, ok Pero con cordón Con cordón Que policía suena muy No, no pero es que te ponían un cordón Yo cuando dijo policía pensé que le tiraba dedo a los compañeros No, no, no ese se ha comido en clase Profe Ya, pero lo que pasa es que acá el policía escolar se le da como un cordón de policía Como lo de ¿Cómo se llama esto? Claro, claro Exacto, eso ¿La escolta? Sí, si algo así te dan una cosita Brigadier Ya, así se llamaba en mi colegio Brigadier Pero era el encargado de la evacuación si había un cimo esas cosas Todo eso hace el policía escolar No, es brigadista ¿Brigadista? ¿No es brigadier? ¿Qué razón? Lo que tú estás hablando es el brigadista que es de la brigada de seguridad o de primeros auxilios Sí, sí, es otra cosa Pero el policía escolar está encargado de la organización No tiraba dedo No, sí, de hecho para eso también está Para mantener el orden Para mantener el orden Claro, claro Porque Apoyar al profesor Pero yo era chévere por eso me eligieron Ah, ya Era un voto popular en tu salud Ah, sí Entre nosotros mismos elegíamos brigadier y los dos policías escolares Pues no Ah, man Mi colegio era lo elegía el ¿Cómo se dice? El profesor encargado De mí también era votación los delegados de diferentes cosas Ah, sí? No, de mí era profesor De mí había como delegado de deportes Obviamente los profesores elegían al alumno incorruptible del salón Y de ahí todos tratábamos de corromperlo El involuto El impoluto No, a él Pucha vida que sacarle todo ¿Por qué no estudias en un colegio en tu distrito? Bueno Bueno, este Yo mis papás siempre trataron como que la educación de tener ahí lo mejor que me podían dar la educación En el colegio que estuve en secundaria es un colegio nacional pero emblemático Entonces al ser emblemático hay más apoyo del Estado y mis papás me decían no importa si tenías que irte hasta tal lugar porque mi colegio quedaba en Miraflores y estoy en Juan Alarco de Damer y sí me he quedado lejos una hora más o menos Ok Entonces no importa si te tienes que ir ahí es un buen colegio y no vamos a gastar en la matrícula ni nada de eso y por eso por eso me matricularon ¿A qué hora te levantabas para ir al colegio? La entrada era a las 7 yo me levantaba 5 y 45, 6 algo así Ajá Pero claro es que yo no cuando nos enteramos de eso también fue como darte esa chamba a los sextos de primaria ¿Cuántos años tenías? ¿Tres? 12 ¿Y ibas tú sola? Sí me enseñaron a ir sola El primer día me acompañó mi mamá y ya después iba a hacerlo ¿Y crees que ya pasando ahorita y en tu etapa ¿Crees que valió la pena hacer todo ese sacrificio por el colegio? Sí obvio que sí valió la pena aparte de que siempre he tenido el apoyo de mis papás yo siempre como que dice no entendiste este tema ya hay que buscar un profesor dice te falta esto ya hay que chambear el doble y comprate esa zapatilla ese zapato entonces viendo más o menos todo ese esfuerzo que mis papás han hecho por mí y yo de alguna manera poder retribuirlo creo que ellos están muy orgullosos de mí y eso es lo que como que un hijo siempre busca eso no defraudar a sus papás por desgracia sí sí perdón por desgracia no todo el mundo es así pero ya hemos dicho que eso es mucho de la cultura latina sí cultura latina siento yo o sea yo sé que tus papás a ti por ser europeos no como que ahí te ves ¿no? ¿no? ah sí claro eso es hablado no pero no me refiero a eso me refiero a lo de el agradecido con los padres acá yo conozco mucha gente gente en este clip dejen que tanto creen estés en su entorno que tan qué porcentaje no quiero que pongan por porcentaje ¿no? de sus conocidos qué porcentaje de hijos agradecidos hay y qué porcentaje de sanguijuela te iba a poner pero sí soy una sanguijuela no soy de su círculo ah ok ok ya me entendiste como el 80% tira de a tus amigos claro es agradecido y el 20% de sanguijuela ok le hacemos un promedio lo publicamos la otra semana así que regreso Daniel estos clips me lo pones ¿qué tal es la experiencia de estudiar un colegio emblemático? justo tú dices que el estado lo financia pero también creo que tiene mejor equipación tiene más cositas que otros colegios sí por eso mis papás optaron por que yo ingrese a ese colegio ¿no? porque me acuerdo que di un examen también para ese colegio si hay un filtro porque las vacantes son reducidas las mamás hacen cola para poder que sus hijas estén ahí pero no es bonito es muy bonito organizado nunca he tenido ningún problema no hay chicas que generen desorden todo bien bonito bien tranquila todas preguntas del colegio público pero de ahí llevo a Carmar a ver aparte de la educación espérate ahí voy aparte de la educación regular y cursos regulares tenías materias extras cursos extras fuera de extracurriculares cosas extracurriculares había en ese colegio en el colegio este sí había piscina natación a veces podíamos entrar un colegio nacional con piscina y allá te están contando sí eso me encantó muchísimo y podías usarla sí 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 pero olímpica sí olímpica dijo no olímpica yo escuché limpio te imaginas que estaba limpiando no cómo va a preguntar eso claro no olímpica muy blanco ya imagínate aj limpia no no olímpica olímpia el tamaño profundidad longitud no yo te decía si la dejas yo le preguntaba si se podía usar porque a veces pasen algunos colegios si eras parte del equipo no no es que hay cosas y dicen no pero eso no se puede usar como que sí sí no no o sea hay al menos en deportes que el equipamiento de deportes como para los que por ejemplo en mi universidad era como para los que estaban en el equipo no es que tú puedas ir y nadar ya yo te atraco no sé utiliza para el equipo de waterpolo que tiene indumentaria muy particular pero para una piscina como dices para chacón largo ¿cómo elegiste estudiar ingeniería industrial? ah ingeniería industrial bueno siempre he estado como que en la rama de números la parte administrativa siempre me ha gustado me ha llamado la atención y aparte que por ejemplo cuando estaba postulando para beca 18 en ese proceso nos dan como que esa orientación hay una plataforma que se llama PAO de orientación vocacional donde rellenamos un test y nos puedan ayudar con eso de la carrera ¿no? me acuerdo que en el mío salió ingeniería industrial pero también salió ingeniería de telecomunicaciones ingeniería de no me acuerdo de qué más me salió teatro también y un porcentaje de comunicaciones curioso lo del teatro claro por lo creativo porque ella tiene una rama creativa que es indiscutible que normalmente se asocia más a comunicaciones que la única creo que abarca eso por desgracia pero qué curioso la ingeniería pero por a ti cuando estás en el colegio en algún momento lo pensaste lo tenías en la cabeza el tema de la ingeniería bueno sí de hecho que sí porque veía las aptitudes las aptitudes los profes me decían puedes dedicarte a este tipo de carreras en esta rama tienes ahí como que para poder cumplir con estos requisitos de todas formas sí debo como que aclarar o decir de que para elegir la carrera sí primo como que la parte económica porque siempre que no porque algunos eligen su carrera por su pasión fielmente pero a veces los que tenemos como que esas carencias demasiado económicas decimos tiene que ser una carrera que me guste pero al mismo tiempo más que me pueda ayudar a darle la calidad de vida a mi familia que es lo que busco es que al final no lo veo para nada mal uno elige a ver uno trabaja para ganar dinero también está muy romantizado eso también pero es que sí pasa lo que dice Lisset yo sí también en mi círculo del colegio recuerdo mucho la gente a estudiar te digo así veterinaria este a ver yo o hasta otras carreras como psicología por ejemplo que es una carrera que para mí es muy importante y tiene muchas ramas que sí pagan muy bien pero por ejemplo dentro de la psicología la mayoría de ramas no paga también entonces y claro en ingeniería entre comillas todas las carreras de ingeniería pagan mejor que otro tipo de carreras paga a mí y además tiene mucho trabajo sí también hay mucho mucho trabajo y de hecho un país como Perú bastante pero yo sí creo que hay ciertas carreras muy específicas que si no tienes vocación son muy difíciles de vivir de eso otra otra comunicaciones de hecho comunicaciones es una carrera que ganar bien en comunicaciones imposible casi ganar bien te hablo o sea ganar o tu viejo dueño un canal o estás ahí miserable sí es horrible pero yo iba por ejemplo mi esposa es médica y yo veo ella es full pasión ama su carrera o sea podría trabajar gratis gracias a Dios no lo hace pero hay mucha gente que por ejemplo estudia medicina o estudia cierto derecho porque hay billete y creo que un médico que no tiene vocación es horrible es un médico que te trata como una bolsa de plata es feo los profesores por ejemplo un profesor dudo que se metan por plata por desgracia porque es una carrera bastante mal pagada pero claro imagínate si no hubiera gente con esa pasión que haríamos porque la educación algo tan básico ¿has pensado dónde te gustaría ejercer trabajar aunque es ruro capaz porque hace rato ya lo dijiste que de hecho estaba acá pero no lo vamos a preguntar que era si piensas ejercer tu carrera y si vas a seguir estudiando y metido ahí o sea futuro si tienes que elegir ser creador de contenido de tu carrera siempre vas a elegir tu carrera ¡Chapa Cambio! amigos si van a cambiar dólares no hay mejor opción que Chapa Cambio si es tu primera vez usa el código NG para la mejor tasa de cambio que vas a encontrar en internet y si ya eres recurrente aprovecha hasta el 29 de marzo para usar el código verano 2024 para una mejor tasa de cambio eso no es todo si tienes una empresa y quieres cambiar esos billetes grandes tienes una súper tasa de cambio a partir de 5 mil dólares para arriba no te olvides de usar el código NG para tu primera vez para tener la mejor tasa que vas a encontrar todo gracias a ¡Chapa Cambio! sí, siempre voy a elegir y si la creación de contenido te da mucho más dinero que tu carrera ¿qué puede pasar? creo que para eso podría tener mi equipo un equipo que me pueda ayudar en ese aspecto porque mientras con hacer la imagen a eso te refieres ¿ah? o sea, tú ser imagen y tener un equipo que trabaje es como tener dos trabajos claro, claro claro, sola no creo que pueda la verdad para ser sincera es bien complicado pero yo creo que con un equipo incluso tengo bueno, no pues la agencia con trabajo con Collapse Jorge es muy bueno me da muy buenos consejos que de por sí me ha ayudado bastante siento que podría eso seguir creciendo pero yo sí prioridad mucha prioridad a mi carrera a poder ejercer a poder vivir ese lado corporativo aprender de eso y avanzar quiero agarrar esa experiencia que creo que es necesaria yo quiero crear mi propia empresa mi propio emprendimiento pero siempre me dicen que primero tienes que pasar por el lado corporativo mejor para que aprendas para que aprendas eso me dicen siempre yo hace años escuché un consejo que era es bueno vivir las dos realidades una en el mundo corporativo que es en una empresa multinacional enorme etcétera granota y también después trabajar en otra empresa no tan grande ¿ya? porque te ayuda a ver dos caras de la moneda en una empresa grande hay una persona para cada cosa etcétera perdón soy comunicado claro y lo otro es una empresa chica normalmente te toca no sé pues si eres encargado de recursos humanos te toca hacer hasta cosas que no son de recursos humanos hasta de limpieza puede ser algún día porque en una empresa más chica te toca cumplir varios roles y hacer varias cosas pero es un consejo que yo recuerdo que hace tiempo que de hecho a mí me tocó hacerlo yo trabajé en una multinacional y después trabajé en una empresa chica que veía un montón de cosas y después recién creí en mi empresa yo siento que si te sirve muchísimo es cierto entonces lo que me dicen es un buen consejo yo sí te digo que si es un buen consejo no sé que tanto uno pueda hacerlo porque ¿qué pasa? cuando entras a una multinacional grande también el sueldo suele ser bueno y grande y de ahí cuando ya bajas a la empresa chica puedes empezar mejor al revés es que consejo el consejo tiene que ser al revés primero a la empresa chica practica en una empresa chica y de ahí entro a una perdón a una empresa grande a un buen trabajo y ahorra y con eso es tu empresa normalmente es el proceso digamos pero más que nada y creo que en ingeniería es importante también por ejemplo hay rubros que no es tan importante trabajar en una empresa súper grande para aprender el medio pero yo creo que en ingeniería sí es importante de todas maneras dependiendo también que rama de ingeniería industrial te vaya porque abarca pues un montón ingeniería industrial y tú qué planes tienes tuyos personales te lo digo tuyos personales porque igual tu contenido es tu vida personal lo que pasa es que a veces le puedo preguntar le preguntamos a un invitado como que oye cuáles son los planes de tu contenido a futuro porque tienen su contenido no van necesariamente ellos en tu caso tu contenido va tuyo por eso te preguntaba tú cómo te ves de acá cinco años o qué objetivos tienes a futuro son preguntas de recrutado te estamos preparando sí sí tal cual bueno no me digan eso porque me pongo nerviosa no tranquila tranquila qué planes tienes qué proyectos ahorita qué proyectos tienes tú de digamos sueños a corto plazo objetivos a corto plazo a corto plazo bueno terminar satisfactoriamente la carrera creo que eso sí me gustaría poder también a través de beca 18 porque también dan oportunidades para estudiar posgrado con beca también ese es otro tipo de trámites me gustaría poder seguir estudiando en esa parte viajar me gustaría poder viajar a otros países donde está más desarrollado la parte de educación de la sociedad y de alguna u otra forma aprender y traerlo aquí a Perú a mi comunidad a mi comunidad a donde vivo y poder mejorar eso y ayudar ayudar a mis vecinos las personas que me vieron crecer desde siempre y que también necesitan ayuda o sea están en misma situación pero yo siento que podría ayudarlos a demostrar de que tienen que estudiar hay algunas compañeras que tienen mi edad y ya tienen hijos entonces de alguna u otra forma decirles oye sabes que esto hay esto podemos hacer y de esta manera también puedes crecer para mejorar tu entorno y así me gustaría poder hacer eso con ellas de alguna u otra forma seguir aprendiendo y tener mis prácticas trabajar como mencionaste en el mundo corporativo eso es lo que quiero y este seguir subiendo videos seguir compartiendo esto con Collab seguir trabajando con la agencia que las marcas pues me sigan apoyando para poder seguir creciendo y de alguna u otra forma también ayudar a otras personas y nada mi emprendimiento no una empresa poder crear que sea social social siempre me voy por esa parte para poder ayudar a otros me gustaría mucho eso ¿a Corea quieres ir? ¿por qué no? hoy no hemos hablado de su lado lo digo porque creo que eres Army ¿no? sí, sí obis entonces me imagino que tu primero así ni bien puedas viajar es Corea o tienes otro lugar pensado me gustaría ir primero a Chile porque siento que es uno de los países de aquí que como que están más desarrollados aprender un poco de ellos o sea Chile nos tiene en varios sectores adelantados 40 años pero creo que la ventaja de Chile es los chilenos más que el sistema por eso decía 40 años porque claro la cultura pero los chilenos están más acostumbrados a luchar más por sus derechos cambiar su sistema claro y ver no vamos a decir todas pero la mayoría de personas tienen más claro cuáles son sus derechos que tienen que proteger de su constitución de su ecosistema en todo a nivel política a nivel de educación la típica también es un país más chiquito la típica gana poner más chiquito más fácil de manejar que sí es verdad estadísticamente es cierto pero también hay muchas cosas que aprender porque al final le está acá al costado tienen casi las mismas condiciones que Perú hasta menos tienen menos ecosistemas tienen menos mineral tienen menos posibilidades en teoría que Perú de hecho te cuento que cuando yo tuve la oportunidad de viajar obviamente cuando vas al primer mundo quedas impactado por las cosas del primer mundo pero más impactado quedé cuando fui acá cerca y de hecho Chile me impactó más porque estamos dentro del mismo grupito se podría decir no somos latinoamérica pero ves tantas cosas tan diferentes en ellos y en su comunidad y en su ciudad y en todo y dices ¿por qué Chile es así? y Perú está tan mal Dios mío y en verdad es muy diferente a mí me afectó más conocer Chile que conocer Japón conocer Estados Unidos y acá es muy fácil te vas a Tumbes y cruzas Arica y ahí ves ¿Tumbes o Tacna? perdón ¿qué me pasa hoy? ¿qué pasa? no sé qué me pasa hoy me da mucho el sol Tacna te vas a Tacna y cruzas Arica y la diferencia es abismal yo no he cruzado pero sí he ido a Tacna 20 kilómetros Arica es hermoso y Tacna es como la mayoría de ciudades de provincia diría es bien normal y Arica es un baldeario básicamente es hermoso es hermoso te estoy hablando de edificios enormes en la costa casas hermosas pistas hermosas todo hermoso bien bonita Arica es turístico en teoría ok no tenía claro eso y al final está ahí el mismo sitio o sea si uno se pone así perro es el mismo sitio básicamente lo mismo es cruzando la pista es Tacna extendido pero la zona no es que de la nada acá hay bosque y acá hay tierra es igualito es el mismo desierto pero se nota la inversión el cambio la mejora es curioso porque dentro de la pregunta que te hice de futuro no estaba mudarte dentro de o sea tú quieres seguir creciendo ahí mismo o piensas en algún momento mudarte no sí sí me gustaría mudarme sí eso sí lo tengo bastante presente principalmente encontrar algún lugar donde pueda mejorar la calidad de vida de mis papás de mi mamá luego de mi papá no sé es un poco complicado tener padres separados y querer sacar adelante a los dos y darles acomodidad a los dos pero por separado claro no es la misma casa como hagas un sitio con tres cuartos uno es para ti uno es para el otro uno es para el otro y ya está es un roomies hermano no tú eres tenido sin tus papás no creo no hay forma no creo que no yo también yo también tuve padres separados mis padres se separaron cuando yo tenía ocho o siete años o sea yo he vivido en tu caso creo que están ahí en el mismo o sea tu mamá está como más abajo y tu papá arriba en mi caso mi papá vivía de un distrito a otro de hecho hoy día recordando mirando tus videos de hecho recordé que yo aprendí a tomar carros justamente para los fines de semana y donde mi papá iba a los ocho años ya tomaba micro solo y me iba a la casa de mi papá los sábados y el domingo regresaba con mi mamá al colegio es complicado tener padres separados de hijos con padres separados que tú no has vivido hasta ahora están juntos tus padres no conforme con llevarte no sé has pensado en hacer algún otro tipo de contenido distinto a lo que haces bueno para mí el cambio fue hacer vlogs y luego empezar a hablar hablar en los videos eso para mí fue como otro tipo de contenido ok pero creo que no seguir compartiéndolo y de alguna u otra forma también podría ser compartir un poco más de la ingeniería de lo que aprendo tal vez les pueda interesar aunque creo que hice un par de videos sobre eso y empezaron a los comentarios no es administradores con casco tienen gran conocimiento con un centímetro de profundidad algo así o sea son chistes avanzados es que es la gran crítica de esa carrera porque como abarca tantas cosas está el mito de que no entiendes mucho de todo pero no necesariamente claro es que lo que tú me dices el resto de ingenieros que entre comillas son ingenieros de verdad se ningunean a la carrera de ingeniería industrial porque la carrera de ingeniería industrial está más guiada hacia la administración de por eso ajá pero cuando empecé como que compartir eso dijeron eso en los comentarios y fue como que verdad pero igual me gustaría seguir haciéndolo no les hagas caso la primera vez que empezaron a llegarte ese tipo de comentarios porque claro uno cuando empieza a subir videos tienes como esa ilusión y creo que la primera vez que dices oye mira tiene 100 likes oye mira tiene 1000 oye mira tiene 10.000 y va subiendo 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 pero en esa emoción o sea ¿recuerdas en qué momento llegó esos comentarios feos que a veces llegan a nuestras redes? es que yo cuando decidí subir videos yo estaba preparada para eso ah ok ya venía es otra generación perfecto ya mentalizada que hay gay existe el gay no yo estaba preparada para eso porque justamente era algo nuevo para mí de poder compartir esa realidad dije algunas personas que no han vivido esto no saben esto estoy segura que me pueden decir algo claro entonces fue como que ya va a llegar porque tú estabas dispuesta de frente a hacer contenido sobre tu realidad entonces me imagino que estabas asumiendo que la gente vio a cuestionar eso sí 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 eso es lo que pasaba y al principio obviamente sí me chocó lloré pues no porque son personas que no conoces y asumen algo de ti claro o dicen algo totalmente seguras de ti cuando en verdad no es cierto pues no y sí sí choca bastante pero luego ya son los de siempre son los de siempre son los caseritos que incluso me siguen y comentan así entonces ya ¿no los baneas? les tengo cariño ¿no los baneas? ¿por qué? ¿por qué? es que ya es los de siempre pues o sea no tiene sentido incluso bloquearlos siento que les estaría dando importancia ¿no? ok buena mentalidad gusta o sea para nosotros siempre es como cuidar tu comunidad y que o sea pero mi comunidad me defiende de esos comentarios estoy bien agradecida para que no sigan llegando te digo alguna vez ¿sabes que a mí quién me lo enseñó así una vez Phillip que para Phillip era cuando le daba hey recio con eso claro y era es que él imagina al niño que lo sigue también porque a Phillip lo sigue muchos niños sí 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 y que lee sus comentarios y que tiene que leer un comentario horrible por una persona que es descerebrada que no sé qué tiene en su cabeza para comentar esas tonterías hasta con lisuras o insultos y para Phillip es como él me acuerdo que me enseñó una vez me lo dijo tal cual como en ese ejemplo y me dijo por eso se bloquean porque no sirve o sea no aporta nada su interacción es cero y de hecho yo soy muy creyente y Antonio a veces le reclamo de ser un poco tolerantes a veces con los comentarios yo no él no por ejemplo y yo le digo escúchame tratemos de ser tolerantes obvio cuando alguien viene con un insulto o una tontería acá también lo baneamos yo a veces leo comentarios que digo claramente no te gusta lo que estás viendo y no te aporta nada que estemos en tu feed entonces te baneo y así ya no me ves y te he ahorrado un problema yo a ti te estoy salvando de que sufras porque claramente estás sufriendo al vernos pero cuando yo al menos eso aprendí de Phillip inmediatamente porque yo antes sí era como yo no lo quedo dando a nadie para mí era como es más que comenten interacción bueno está bien nos ayuda pero a cierto punto ya y en cierto punto ya llega y ese fue el chip que me hizo cambiar Phil no es como estás haciendo que el resto de tu comunidad tenga que leer esos comentarios en tu video o también es bueno en nuestro caso como vienen invitados como que a veces se mete con los invitados y eso me llega es como fuera a pesar sea ferviente seguidor o miembro incluso fuera no es como que al final es no sé es una mentalidad horrible de que la gente crea que está bien que puedes entrar a internet y por eso puedes entrar y hablar mal de una persona que no conoce como tú dices no lo conoces ¿de qué me conoces? o sea yo puedo ser un personaje puedo estar haciendo algo ahorita lo que dijo ella que creo que hasta ahora último con algo que pasó acá a mí me molestó que es cómo asumen las cosas simplemente porque ustedes ven acá ya asumen cosas de uno y que la gente obviamente no tiene ni idea pues de de la vida de cada quien escúchame no tiene ni idea de la vida de tu vecino seguramente que vas a tener más visto cinco minutos en internet sí o sea que vas a tener idea de nuestra vida ¿no? sí pero hay distintas maneras de reaccionar ante esos comentarios como les digo yo no tengo mucha importancia pero quiero ser como tú cuando seas grande está bien o sea lo importante es que no te afecte a ti también es lo importante sí vamos a la última sección ping pong ¿sabes qué es un ping pong? como los tiktoks así que ahí ya todo es para que en tiktok lo vean este ¿cómo vas a ir ping pong con? este es mi primer ping pong ¿ah sí? sí increíble increíble Dios mío me voy a decir que en tu universidad no han hecho el ping pong con no es ese loquito que va a ping pong ¿no? ¿no? los tiktos de Lupe y Samiel ¿no? claro por favor salen los videos de Henry siempre ok ping pong con Lizet ¿ah? otra vez toma dos eso lo cortamos no te preocupes tranquila ping pong pong Lizet a Toxa película favorita ah córtalo también la primera que se tenga en la cabeza o has visto muy pocas películas sí no soy mucho de ver películas la verdad series tampoco porque cuando veo una serie este yo no paro no paro hasta terminarlo siento que me quita mucho tiempo pero las coreanas por eso te digo porque me quita tiempo porque ya lo he pasado en el pollo pecho o pierna pierna curso de la universidad favorito me gustó mucho cálculo 2 wow me gustó mucho saqué buena nota solo por eso me gustó o sea eres realmente buena con los números como que te guste cálculo curso de colegio favorito física ¿qué canción podrías escuchar 100 veces? las de BTS cualquiera ok cualquiera cualquiera si te vas a conocer un sitio playa o prefieres conocer la zona sí turismo bueno turismo claro turismo turismo bastante me encanta ok ¿cerveza o trago? trago trago ¿qué coleccionas? coleccionas coleccionas gato gato tienes una cantidad determinada del mismo objeto o criatura no nada no colecciono nada ok lisura favorita ¿qué? lisura favorita lisura favorita no dices lisura no soy mucha de decir lisuras no ok no reniego mucho ¿y qué dices cuando te golpeas el dedo meñique del pie con un mueble? ala au au o sea no sé censurado au ok salir de fiesta o estar con amigos tranquilo me gusta salir de fiesta conozco a varias personas ok comida favorita el puré con pollo al horno uff que rico salado o dulce dulce dulcera soy verano o invierno verano bueno esta no sé si técnicamente ya recibió tu primer sueldo ¿yo? claro sí 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 mis 20 soles mis 20 soles no 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 eso no por eso no sé si primer sueldo lo llamamos dinero de colaboración dile la pregunta y ella nos dirá qué considera su primer sueldo ¿qué hiciste con tu primer sueldo? sí yo mientras estaba esperando los resultados de beca 18 este trabajé ok trabajé porque mis papás no podían dar plata entonces ¿y en qué estuviste trabajando verdad? no hemos hablado de eso ¿en qué has trabajado? trabajé vendiendo este ollas platos en esas tiendas donde venden ollas platos vasos cuchara no sé cómo se les dice vendedora en una tienda de homenaje trabajaba de 9 a 10 terminaba muerta muerta le juro y ahí extrañaba mucho estudiar decía mis papás tenían razón esto de trabajar bien cansado o sea yo ahí te hacían cargar las cajas de platos de ollas que pesaban un montón y vender vender también cargar para el almacén y luego vender ofrecer al público a veces si no cumplía con las ventas como que me llamaba un poco la atención y eso hacía que me sentía mal pues sé que no era como que obligatorio algo así pero que te llamen la atención por no cumplir un número de ventas hacía que me sintiera mal pero yo terminaba muerta o sea yo llegaba a mi casa me sentaba y ya estaba dormida y luego me levantaba y ya tenía que ir otra vez y ahí vivía fue bien horrible trabajar así ¿dónde quisieras viajar si te pudieras ir a cualquier lugar del mundo mañana? a Europa me gustaría conocer Europa ¿antes que Corea? sí ¿alún sitio particular? mejor ir a Corea todo Europa todo Europa todo Europa no pero tiene que haber un país que quieras ir primero la otra vez la otra vez vi un video de hecho en contra del Eurotrip ¿tú crees? sí yo también lo vi es una basura el Eurotrip es horrible pero ¿por qué? es que corres así es horrible o sea podrías mínimo creo que cada ciudad importante de Europa merece que una semana ¿qué ciudad? cada país tiene varias ciudades ese es el problema pero a ver es que claro no todo el mundo puede irse a España dos meses a Italia dos meses no dos meses pero aunque sea una semana es que ¿sabes qué pasa? que para conocer mucho necesitas mucho tiempo entonces mejor conoce un poquito de todo lo que puedas yo creo que es mejor ¿sí? sí es mejor no yo no es mejor es como lo mismo que acá o sea prefieres irte solo Machu Picchu o conocer poquito de cada provincia que hay en Perú es que acá también en provincia hay un montón de cosas por eso justamente por eso pues conoces un poquito y aunque sabes un poco de todo ya pero es distinto venir a Perú y quedarte un día o dos días en cada ciudad al Eurotrip que te vas de país a país no vas de ciudad a ciudad ¿ah sí? ¿dónde te quedas? ¿en una ciudad a Perú? no pues pero te quedas solo esa noche el siguiente día te vas a otro país no o sea ves un día Roma ves un día París no me vas a convencer no es lo que es bonito pero yo te diría que más chévere es Corea este si pudieras hablar con un famoso vivo muerto ¿con quién sería? vivo ya mira esto parece demasiado nerd de mi parte pero Albert Einstein sería bueno sí conocer con él hablar muy nerd ¿viste Oppenheimer? sí vi un poquito no lo vi completo ¿y que entraste un rato y te saliste de la sala o qué onda? no no en internet pues no la pudiste ver en el cine no pues uy cuando te habla bueno sale Albert Einstein en una parte y se habla bastante de él porque tiene como relación con Oppenheimer es el padre de la bomba atómica este sí sí no no cuando tengas la oportunidad gracias es muy bonito bueno la teoría de la relatividad que llevó a la bomba bueno tienes que vivir en una isla de cierta el resto de tu vida y solo te puedes llevar una cosa ¿qué te llevas? mi celular ok ¿por qué lo dudas? porque cualquiera diría a su familia o comida no no cosa he dicho cosa como persona celular mi celular entonces sí mi celular con ganas es bien poder ver tiktok grabar videos y seguir haciendo contenido ¿qué pondrías en tu epitafio? ah ah mi cerro no mentira una frase inspiradora ¿por qué se ríe? se mata de risa este no nada podría como que ves Lissette mostrarte tal y como eres te llevó al éxito o pudiste vivir plenamente o algo así oh qué bonito porque creo que sí eso es parte esa es mi esencia creo yo qué chévere qué chévere que tengas esa visión de lo que haces ok muchas gracias por venir Lissette ha sido realmente placentero hablar contigo y ver la perspectiva que tú tienes que es muy distinta en todas tus redes estás como Lissette ¿Lissette Vlogs? Lissette Vlogs que yo mi user de Instagram lo creé así o sea no lo pensé entonces como que L-I-I-P-O-Z-E-T-H ya ok Lissette Vlogs chicos si quieren seguir a Lissette y ver todo su contenido y seguir su carrera hacia terminar la universidad algún día mudarse viajar afuera y pronto encontrar su primer trabajo mi primer día como ingeniera muy pronto yo quiero ese video mi primer día con ingeniera industrial claro es más primer día como en empresa grande y de ahí claro 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 no perdón no al revés al revés no más en esa línea de vida profesional no es buena Lissette muchas gracias por estar aquí ustedes veanle like suscríbanse nos vemos chao chao gracias chao 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 chao